¿El maná de qué color es? Marrillo Marrillo ¿Y la de qué color es todo esto? ¿Vote? ¿Vote? Este carrusel infantil es una puesta en escena que estamos haciendo desde la gobernación de Antioquia con el operador que es la Universidad de Antioquia y el ideal es promover la movilización de todas las familias tanto del programa de maná infantil como otras familias para que conozcan todas estas temáticas sobre seguridad alimentaria el tema del complemento alimentario, hábitos de higiene, promoción y prevención fortaleciendo todo el tema de vacunación y también de estimulación temprana ¿Cuál es el tema de la lactancia materna? Pretendemos que haya una familia nutrida que los niños sean bien nutridos en especial con la lactancia materna ya que es el primer alimento y la primera vacunita que tienen nuestros bebés de aquí depende que haya una nutrición exitosa durante toda su vida Desde la gestación la madre se debe preparar para que tenga una lactancia exitosa y que el niño también se sienta satisfecho con este rico alimento ya recibí la primera charlita me pareció muy buena, muy interesante nos hablaron de la alimentación, de la maná y me parece muy importante porque nos están mostrando como alimentaban las mamás primero los niños y ahora por tanta tecnología como lo están haciendo que nos lo están haciendo muy bien muy adecuadamente nos lo están brindando cariño y afecto a los hijos entonces me parece muy interesante San Carlos hay algo muy especial nos unimos muchas actividades toda la semana de la lactancia materna la actividad de las ferias para la población infantil y la apuesta de la Universidad de Antioquia y la gobernación en todo el tema de primera infancia entonces en este municipio nos unimos a través de un carrusel hicimos unas actividades generales donde estábamos con los escolares y también primera infancia y lactantes y ya hacemos unas actividades divididas focalizadas de acuerdo a las edades y al final vamos a tener otros actos culturales y ya la entrega del refrigerio La ha pasado muy bueno en el parque principal de San Carlos de Antioquia y lo he disfrutado mucho y gracias a la alcaldía municipal por hacernos eso tan bueno Hemos jugado, compartido con todos no hemos peleado el refrigerio está súper bueno y me parece muy bueno lo que están haciendo los dibujitos todo lo que están haciendo Esto es toda la dinámica es a través del juego ponemos unas actividades y todas unas lúdicas para que las familias y los niños puedan fortalecer estas temáticas agradecerles a la administración municipal a Maná a Maná a todas las instituciones del municipio la parroquia en especial a la señora a la alcaldesa María Patricia Giraldo por darnos este espacio para celebrar un carrusel infantil donde tenemos también realizado la lactancia materna tenemos dos bases especiales donde estamos trabajando sobre la lactancia materna incluyendo también la seguridad alimentaria de nuestro municipio y 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 Gracias por ver el video.